Hola Carlos Alberto, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes en sus hogares, bienvenidos. Aquí está la información deportiva. Algunos compromisos se llevaron a cabo en el Festival Deportivo Autosport el pasado fin de semana para conocer los semifinalistas que este próximo sábado y domingo estarán definiendo, los ganadores estarán definiendo para jugar la final y la misma se estará llevando a cabo según lo ha manifestado Marley Giseth Restrepo en el Estadio Municipal. Se han hecho las gestiones con el licenciado John Frey Ramírez para que en la ciudad de Cartago se lleve a cabo las finales en cada una de las categorías. Próximo sábado 26 de mayo. Este fin de semana se cumplirán las semifinales y algunos de los compromisos aplazados. Aquí están los resultados de los encuentros deportivos que se jugaron el pasado sábado y domingo. El sábado en el Centro Recreativo de Confandi, Saman de Alcalá empató un gol frente a Deportivo Zarzal en la categoría infantil. En lanzamiento de tiros libres desde el punto penal ganó Racing Saman Alcalá cuatro goles por tres. Confandi Cartago empató dos goles frente a Fernando Guevara La Unión en la categoría infantil. Desde el punto penal ganó Confandi Cartago tres goles por cero. Confandi Cartago A le ganó seis goles por uno a la Unión Fútbol Club en la categoría gorrión. Confandi Cartago A y Fernando Guevara La Unión no pudieron cumplir su compromiso. Quedó aplazado este partido. Formación Cari Cartago perdió tres goles por seis frente a Confandi Cartago B en la categoría baby. En la categoría prejuvenil Confandi Cartago A y Confenalco Cartago tuvieron que aplazar su compromiso marcador cero por cero en el segundo tiempo. En el complejo deportivo Morumbí de Cartago, Deport Cartago filial Deportivo Cari empató a un gol frente a Confenalco Cartago en Semillas. Confandi Cartago le ganó a Formación Cali Cartago en Semillas. Se adelanta en nuestra ciudad el Mundialito de Fútbol. La participación de las escuadras, los clubes deportivos, el Boca Junior, el Club Panteras, la formación Cali Cartago, igualmente el Manchester Cartago, entre otros, se unieron para hacer este festival deportivo, este Mundialito de Fútbol. Hoy después de las siete de la noche tendremos tres compromisos en el estadio municipal. Si la lluvia lo permite, si el clima así continúa a esta hora, igualmente se mantiene durante esta tarde. Después de las siete de la noche, Dinamarca enfrenta a Alemania en la categoría Corrión. En esta misma categoría, Colombia estará enfrentándose a Holanda y a las ocho y quince, Dinamarca versus Panamá en la categoría Corrión. El Mundialito de Fútbol que dirige nuestra ciudad, que lleva la coordinación de Faber Salazar y este evento es organizado por la Subsecretaría Municipal del Deporte. Por Copa Libertadores de América, el Palmeiras le ganó tres goles por uno al Junior de Barranquilla y el cuadro del Boca Junior le ganó cinco goles por cero al cuadro de Alianza Lima del Perú. Estos resultados dieron pues a que el Junior de Barranquilla quedara eliminado de la Copa Libertadores de América. Su posición le permite acceder a la Copa Sudamericana, que se estará iniciando después del Mundial de Fútbol. Hoy, después de las siete y treinta de la noche, Millonario se estará enfrentando al Independiente. Es último el cuadro de los Millonarios. Debe de ganar este compromiso si quiere llegar con posibilidades para enfrentar al Corinthians en la última fecha de la Copa Libertadores. Hasta aquí la información deportiva, Noticias NBC. Una feliz tarde para todos. Debe de ganar este compromiso si quiere llegar con posibilidades para enfrentar al Corinthians en la última fecha de la Copa Libertadores.